Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Y en el vídeo de hoy estoy con la previa de la jornada 37 de la Liga Santander La penúltima jornada de la Liga Pero bueno, antes de nada, finalmente una pista muy rápida que ya os comenté en el vídeo anterior Y es que mañana, jueves, a las 9 menos cuarto de la noche, hora española Hora española, estaremos en directo comentando la penúltima jornada Esta misma jornada, estaremos comentando el minuto en minuto de cada partido Hablando por el chat, sobre todo, respondiendo todas las preguntas que me hagáis Viendo los partidos Y bueno, espero que os gusten mucho el directo Sé que esos directos os gustan mucho Y os espero mañana a todos a las 9 menos cuarto de la española en directo Y bueno, espero que os vaya a gustar mucho el directo Que lo paséis muy bien mañana Y por favor, os espero todos mañana y que lo vamos a pasar muy bien Y bueno, vamos allá con esta previa de la jornada 37 Que hay muchísimo en juego Y prácticamente se decide todo en esta jornada Así que vamos allá Bueno, como primer parte de la jornada tenemos un Eibar Valladolid Un Eibar que bueno, sí que viene de hacer un partido anterior De ganar 0-2 al español en casa del español Y de sacar un muy buen resultado Sobre todo para lo que viene de cara a los siguientes partidos Y un Valladolid que bueno, viene de perder 0-1 contra el FC Barcelona Así que es verdad que el Valladolid no tiene nada en juego Ya ha acabado su temporada Está salvado matemáticamente Y no tiene nada en juego Y un Eibar que bueno, necesita un punto para salir Para ya prácticamente estar matemáticamente salvado O que a la vez le ganes Mallorca o Celta de Vigo Uno de todos ellos Pierda o empate su partido Así que un Eibar que ya prácticamente está salvado En la clasificación un Valladolid que está 14º con 39 puntos A dos del Betis Y un Eibar que está 15º también con 39 puntos También prácticamente está bien salvado Lo que pasa que por la verdad tiene ese problema De que tiene que empatar algún equipo Como segunda parte de la jornada tenemos un Athletic Club Leganés Un partido que bueno, un Athletic Club Viene de sacar un buen resultado Viene de ganar 1-2 al Levante en la Nucía Y un Leganés que viene de ganar 1-0 al Levante Al Valencia en casa, perdón Son buenos resultados de los dos equipos Los dos se juegan mucho En la clasificación un Athletic Club Que está con 51 puntos A tres de ganar la sociedad Está en juego la Europa League para el Athletic Club Y el Leganés que está 18º con 32 puntos Y solo le sirve ganar Un empate prácticamente lo dejaría Fuera de... Automáticamente fuera de la primera división española Así que tiene que ganar sí o sí Porque me parece que contra Celta de Vigo Y contra la Red tiene gol haberas perdido Así que tiene que ganar sí o sí Su respectivo partido Como tres de la jornada Tenemos un Barça-Sasunan Fue el club Barcelona Que viene de ganar 0-1 al Valladolid En Pucela En casa del Valladolid Y un Osasuna que bueno Viene de sacar un resultado Bueno con Celta de Vigo De ganar 2-1 al Celta Y de estar salvado El Osasuna que no se juega nada Y un Barcelona que prácticamente Tampoco se juega nada Medita un milagro para ser campeón de liga Y creo que eso no va a pasar Así que Un FC Barcelona Y un Osasuna que no se juega nada de nada En la clasificación un Barça segundo Con 79 puntos Y un Osasuna onceado con 48 Como cuarto partido de la jornada Tenemos un Celta-Levante Un partido que bueno El Celta se juega muchísimo El Levante ya está salvado matemáticamente Un Celta que viene de perder 2-1 contra el Osasuna En el Salvador En el campo de los Osasuna Así que un Celta que necesita ganar sí o sí Por lo menos sacar un punto Para en esta jornada No caer peligrosamente Si gana está salvado matemáticamente Así que un Celta que yo creo Que intentará ganar su partido Contra el Levante Y está salvado matemáticamente ya Para de cara a la última jornada Jugarla con más tranquilidad En la clasificación un Celta que va 16-5 Con 36 puntos A 3 del Eibar Y un Levante que está 12-5 Con 43-5 del Osasuna Como quinto partido de la jornada Tenemos un Getafe Atlético de Madrid Un Getafe que bueno Se juega muchísimo O se juega entre Europa League Un Atlético de Madrid que no se juega nada De igual lo que pasa que ya no se juega nada Un Getafe que sí Tiene 54 puntos en la clasificación Está a 3 del Villarreal Tiene que ganar sí o sí Porque está en pata puntos Con la Real Sociedad Tiene detrás al Atleti Club a 3 puntos Así que solo le vale ganar Tiene que ganar sí o sí El empate lo dejaría uno en Europa League Pero de todo de cara a la última jornada Y yo creo que un Getafe que no quiere Por lo menos empatar el partido Y sacar un punto valioso Que prácticamente le dejaría Dentro del Europa League Ya veremos lo que pasa Como sexto partido de la jornada Tenemos un Mallorca Granada Dos equipos que también se juegan muchísimo Se juega más en Mallorca que Granada El Granada que bueno Está décimo en la clasificación Con 50 puntos Viene de perder 2-1 contra el Real Madrid Y que bueno Solo le vale ganar En caso de perder Prácticamente ya estaría fuera del Europa League Y en caso de ganar Estaría más vivo que nunca De cara a esa última jornada Para entrar en Europa League Y un Mallorca que también Solo le vale ganar sí o sí Está con 32 puntos 19-1 Penúltimo en la explicación A 4 puntos del Alavés Ganándonos al día del defenso Tendría que esperar la última jornada A ver qué hacer al Alavés Pero bueno yo creo que Que tiene todos los papeletas Para poder salvarse Mallorca tiene un calendario Relativamente fácil Tiene que ganar el Granada Que es un rival complicado Pero la última jornada Tampoco tiene tan complicado Así que sí que puede hacerlo Y bueno Como sexto partido de la jornada Tenemos un Betis a la vez Un Betis que no se juega nada Y un Alavés que se juega muchísimo Partido complicado para el Alavés Tiene que ganar sí o sí En caso de ganar ya sabéis Estaría matemáticamente salvado el Alavés Está 17 a Vox Con 36 puntos Empatar puntos con el Celta de Vigo A 3 de Leibard Tiene 4 por debajo Al Leganés y al Mallorca Así que tiene que ganar En caso de perder Se lo jugaría todo en la última jornada Y la verdad Creo que a ningún equipo Le gustaría jugarse el delfenso En la última jornada Y mucho menos En la situación que vivimos En todo el mundo Y un Betis Que está troceado Con 41 puntos A 2 del Levante Tiene a 2 por detrás A Valladolid Y yo creo que Bueno Más que nada Darle un like bien suficionado Intentar quedar un poquito por arriba Quedar un puesto por encima De lo que está en la explicación Y maquillar un poquito La mala temporada Que ha hecho este año Como octavo partido de la jornada Tenemos un Real Madrid-Villarreal Dos equipos que bueno Villarreal Prácticamente no se juega nada No se juega nada Con un empate En este partido del siguiente Yo creo que incluso Ya tiene asegurada la Europa League Prácticamente No tiene nada en juego Y un Real Madrid Que con un punto Sería campeón de liga El Real Madrid que está primero Viene de ganar 2-1 de la Granada Está con 83 puntos 4 por encima del FC Barcelona Y un Villarreal Que viene de perder 2-1 Contra la Real Sociedad Con 57 puntos 3 por encima del Getafe 3 por encima del Getafe Y Real Sociedad Y 6 por encima 6 puntos por encima Del Atlético de Bilbao Y a 7 ya del Valencia Así que la verdad Un Villarreal Que está muy bien colocado a la tabla Y que con un empate O lo que sea Prácticamente en esta jornada La siguiente estaría asegurada La Europa League Muy buena temporada Por cierto Del Villarreal Bueno, bueno En la primera parte de la jornada Tenemos un Real Sociedad Sevilla Un partido que Parece que no hay nada en juego Pero sí que lo hay El Sevilla sí que es verdad Que no se juega nada De hecho Entraron ayer Y hoy no han entrenado Ya de cara a los últimos dos partidos Y la Real Sociedad Que tiene que ganar Sí o sí Está séptimo en la clasificación Con 54 puntos Empatado a puntos Con el Getafe A 3 del Villarreal Y por detrás Tiene a 3 puntos Al Eléctrico de Bilbao Y a 4 el Valencia Valencia que no podría entrar En Europa League ahora Pero si gana Y la siguiente jornada También gana Podría entrar Así que bueno Yo creo que Una Real Sociedad Que tiene que ganar Sí o sí Un Sevilla que está cuarto Con 66 puntos Que no tiene nada en juego Viene de ganar En la jornada anterior El 2-0 al Mallorca Y una Real Sociedad Que viene de ganar 2-1 al Villarreal Que es un paso Que le quedaba Para poder entrar En Europa League La siguiente temporada Y bueno Como último parte de la jornada Tenemos un Valencia español Un Valencia que bueno Viene de perder 1-0 contra el Leganers Contra el Anteprún último Clasificado de la Liga Tiene que ganar Sí o sí Está noveno Tiene que ganar Sacar los 3 puntos Para ponerse con 53 Por delante de la ETI Que pierda La Real Sociedad O el Getafe Y esperar a ver Que pasa la última jornada Si pierden los dos Mucho mejor Tienen que ganar Sí o sí Esperar Y ganar la siguiente jornada Contra Sevilla Está como he dicho Noveno Con 50 puntos Está un poquito alejado Igual que Granada Está en la misma situación Que Granada Lo que pasa Que con un calendario Quizá algo más fácil Que Granada Aunque yo creo que Por ahí está El asunto Y bueno Y un español Que está último Con 24 puntos Hace una temporada Nefasta Ha sacado eventualmente 24 puntos Está muy lejos De la salvación Y es imposible Ya sabéis que está Matemáticamente entendido Y bueno Hasta aquí la previa De la jornada 37 De la Liga Santander Espero que os haya gustado Quería comentaros una cosita Y es que bueno Había grabado este vídeo antes Con más edición Con más Bueno Con todo prácticamente Como hago todas las previas Lo que pasa Que cuando me he puesto A editar el vídeo He visto que Que no se ha grabado La mitad del audio No se ha grabado Prácticamente nada Del audio del vídeo Y ha habido un fallo En la cámara Así que bueno Perdón He tenido que grabar Estoy improvisado Pero bueno Yo creo que os sirve Es una Como lo hacía antes Un vídeo como lo hacía antes Pero es que si no lo hago así No he llegado a subir Luego a las 3 y media Que es cuando suelo subir Todos los vídeos Espero que bueno Perdonadme por este vídeo Solo es una excepción Solo ha pasado hoy Y bueno Recordaros que mañana A las 9 y media Ocho y media de la noche Hora española Estaremos en directo Ya sabéis Ya lo he dicho antes de la previa Estaremos comentando La última jornada La Liga de Santander Donde hay muchísimos juegos Estaremos comentando Todos los partidos Son todos los partidos A las 9 de la noche Estaremos ahí comentándolos 100% Con todo el mundo del chat Pasándolo bien Y bueno Espero que Os espero mañana a todos A las 9 menos cuarto Hora española en el canal Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Darle like Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos mañana en el directo Hasta la próxima Chao, chao